Bienvenidos a Noticias al Día, el mejor canal informativo. Gracias por estar acá. Reporte del régimen de Nicolás Maduro. Venezuela superó los 85.000 casos de coronavirus. En las últimas 24 horas se informó de cuatro nuevos fallecidos. El total de decesos en el país caribeño llegó a 714. Los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados. Recuerden también dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar este equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Las autoridades venezolanas localizaron 614 nuevos infectados por el nuevo coronavirus que causa la enfermedad COVID-19, con lo que ya son 85.005 los casos detectados desde el inicio de la pandemia, informó este miércoles la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. De esos 614 casos, 481 son de transmisión comunitaria y 133 importados por migrantes retornados. Se explicó Rodríguez durante una reunión televisada con Nicolás Maduro que le replicó que le parecía una cifra muy alta de casos llegados del exterior. Entre los nuevos casos, 92 son del estado llanero de Yaracuy, la región con más infectados en las últimas 24 horas. Por otra parte, los casos importados lo aportaban 133 venezolanos que retornaron de Colombia, 120, Perú 8 y Ecuador 5. Rodríguez mostró su satisfacción por el hecho de que Caracas haya reducido de forma muy importante la incidencia de los casos positivos. Asimismo, se congratuló por la tendencia evidente a la baja de contagios en las últimas semanas, según los datos que brinda el régimen. Por otra parte, reportó cuatro nuevos fallecidos por COVID-19, de los que dos hombres de 68 y 67 años eran del céntrico estado Aragua. También falleció una mujer de 67 años de Caracas y un varón de 74 en el occidental estado de Táchira, que alberga el principal paso fronterizo con Colombia. Con estas nuevas cifras, el número de decesos por la enfermedad desde el inicio de la pandemia es de 714 y la tasa de curación mostrada como un éxito por Rodríguez durante la reunión es de 91%. ¿Qué opinan de esta información? Los invito nuevamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a todo el mundo. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.